¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño son esas cosas? Cuidado Un bicho negro me ha venido Cuidado, cuidado Hostia, esto me parece que no es nada bueno Tú corre ¿Qué? Vale, a ver, ¿ahí hay algo? No sé ¿Qué son esas cosas? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hostia! ¡Están llenados de mierda, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vamos, niña! Vale, cuidado Quiero tener cuidado ¡Vamos, vamos, 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 chavala Vamos, chavalita, niñita, vamos ¿Qué oscuro es esto? ¿Qué oscuro es esto? ¿En serio? Vale, con la rula ¡Venga, vamos! ¡No, no, 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 no! Venga, abrimos esto No sé siquiera que será ¡Oye! ¿Vas por aquí? Vale, he seguido con el bichito ¿Qué? vale, no sé lo que es eso pero, pero, encáchate ahora pero eso es una celda pero es como la prisión es una prisión estamos en una prisión, no es una fábrica yo pensaba que era una fábrica vale, otro checkpoint cuidado a ver, llevamos de tiempo, bueno, vamos bien cuidado una ratita o una ratita vale, eso está electrocutado tiene toda la pinta, pero estamos en unas letrinas vale, quiere que miremos espere empujo anda, mira vale, 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 lo he pillado mira, que caja venga, tira vamos ahí va, es un contador en serio no entiendo no entiendo este sitio no, tío que mal estamos, pero estamos en un cuarto de juguetes es doble pasada mira mira mira, vamos claro, yo me meto por aquí vuelvo y tengo que activar otra vez venga, venga vale, 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 vale vale, vale me parece que no está vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos chavalica vamos corre, 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 corre son son si, es una prisión despierte puertas con con cerrojos con un tiene una pinta esto de cáncer que lo flipas qué cojones es eso vete, vete, vete cuidado vale, 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 vale tengo que esperar que se vaya para allá y me cuero vale 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 ahí hay alguien creo que sé dónde tengo que ir mira, hay una otra lámpara de estas vale, vale, vale vale por aquí hostias qué coño acaba de entrar hay niños qué cojones es ese ser son niños ¿tienes niños encerrados? qué putos niños es este vale, vale, vale vale, vale creo que es por aquí sí, sí, sí cuidado ¿quién era ese tío? no puedo verlo bien tiene niños encerrados o sea, bueno los tiene ahí pero espéte no veo una leche y si me la pego no quiero oh tiene hambre pobre tica pobre tica hombre aquí es un puesto tranquila, tranquila vamos a buscar comida joder cuidado, cuidado creo que ¿eh? es un niño dame comida ¿sí? gracias what gracias gracias chaval oye, te llegará una lamparita de esas y ya está no sé estoy haciendo no, se abre una cuerda es una ducha eso qué cosa más extraña hola no sé qué hacer pero estoy viendo que otra vez otra vez la electrocución si te digo que desconectar pero ¿por dónde? vale subimos 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 una una esta y la dejamos mira, es justo creo que lo vamos a dejar aquí porque no creo que es una serie ultra larga pero tampoco porque tiene muy pocos problemas pero vale mira el tiempo que llevamos vale vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este primer episodio es un juego que tiene parece que tiene niños encerrados yo soy una niña que se ha escapado un que me acaba de dar pero no lo he visto muy bien la sirueta es muy extraño cambia mucho la temática de Limbo Insight la verdad pero la jugabilidad es más o menos el mismo estilo pero bueno tiene buena pinta poco a poco a ver si voy a ir averiguando algo más pero es que mira, no le puedo ver nada pero la visión tiene la jugabilidad me gusta la verdad y nada si sabéis algo más de la historia podéis contármela pero no hacerme spoilers vale de la jugabilidad contadme un poquito de la historia pero sin que pueda afectarme de spoilers así nada si os ha gustado este primer episodio ya sabéis dadle más like compartido además y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente episodio